ENAP siempre informó que en caso de una explosión de estos estanques de gas, el riesgo se agotaba a un radio de 794 metros. Pero anoche el reportaje de Tele13 reveló que un estudio de riesgos encargado por la propia empresa estatal contiene una simulación computacional que alerta de una zona de afectación mucho mayor. En el peor escenario, el radio de fatalidad sería de más de 2 kilómetros. Y tendría una onda expansiva que llegaría a casi 4 kilómetros. Es decir, hasta el Templo Botivo, la Plaza de Armas o el Hospital El Carmen de Maipú. Estas cosas la verdad que como que se ocultan en cierta medida, nos informan plenamente a toda la comunidad de cuáles son los riesgos, el peligro. El alcalde de Maipú, luego de emitirse el reportaje, hoy anunció que ya solicitó a las aremis de vivienda y de salud un informe sobre el riesgo real que tiene esta planta de gas para los vecinos. Esto ya que es un requisito para amparados en el artículo 160 de la Ley de Urbanismo y Construcción poder solicitar el retiro de dichos estanques de nuestra comuna ya que ponen en riesgo la vida de nuestros vecinos. Las aremis de vivienda confirmó que realizarán el informe a la brevedad posible. En este caso, nosotros empatizamos con la preocupación de las vecinas y los vecinos de la comuna de Maipú por esta área de riesgo que existe alrededor de los estanques de ENAP. Al ignorar el informe encargado por ENAP, ninguna autoridad detuvo el crecimiento habitacional en la zona. Nadie advirtió que se estaba construyendo dentro del área de mayor riesgo. Nunca nadie te puso en un papel o en la escritura que vives a 200 o 300 metros de una empresa de ENAP. Y pucha, pensar en que puede haber una explosión en unos 5 o 10 años más, no tenía idea. La ONEMI solicitó de inmediato que ENAP entregue oficialmente el estudio de riesgos elaborado en 2006 y del que solo tenía conocimiento la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Tenemos que hacer una mesa de trabajo con el municipio, con ENAP y con los organismos de primera respuesta para ver cómo vamos a operar en relación a si se llegase a generar una emergencia mayor al interior de la planta. En la Cámara de Diputados también se confirmó hoy que la Comisión Investigadora de ENAP pedirá explicaciones a la empresa estatal. Con esa información que ya está a la mano, que ya la tiene la ONEMI, que la tiene la SEC, que nos informen a todos cuál es el riesgo efectivo, porque si el riesgo es el que señale el estudio, lo que corresponde es cerrar la planta. Esa situación afectaría a más de 200.000 personas en Maipú y eso es un hecho extraordinariamente grave. Y debe hacer reflexionar a esa empresa respecto de cómo es su relación con los vecinos y los riesgos potenciales que puede acarrear, en este caso, la planta ubicada en Maipú. Esperamos que la Comisión Investigadora nos permita esclarecer un camino de trabajo, pero efectivamente las soluciones son urgentes. Hoy nuevamente solicitamos una entrevista a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para saber por qué, teniendo el estudio en mano, nunca informó a ninguna otra repartición del Estado sobre el área de afectación que llega hasta los 3 kilómetros 800 metros. La SEC no estuvo disponible, tampoco el Ministerio de Energía, de quien depende el ente fiscalizador.